En una entrevista de 2022 para Variety, el actor, guionista y director Christopher Guest dijo, cuando conocí a Jennifer Coolidge, supe que había algo especial en ella y tenía razón, afortunadamente. Elogió su habilidad para llamar la atención sin acaparar el diálogo. Dijo, esta persona sobresale, todos los demás son invisibles para mí. ¿Quieres verla? ¿Y sabes qué? Pues la hemos visto en nuestra televisión y en la pantalla grande desde principios de los 90. Y parece que recientemente tuvo su mejor año hasta ahora, en el 2023. Pero entonces, ¿qué demonio sucedió con Jennifer Coolidge? Esta humorista, autocrítica y muy excéntrica y a veces hasta símbolo sexual, que tiene más de 100 créditos en televisión y cine. Pero para entender realmente qué rayos sucedió con Jennifer Coolidge, debemos comenzar, bien lo adivinaste, por el principio. Y el principio comenzó cuando nació en su cumpleaños, en 1961 en Boston. Jennifer dice que siempre se veía mayor para su edad, así que pudo comprar una caja de cerveza cuando tenía 11 años usando la peluca de su vecina. Coolidge también se fue de vacaciones una vez y salió con dos chicos que se conocían entre sí. Ella les dijo que tenía una gemela idéntica y entonces pudo salir con los dos. Eso me trae malos recuerdos. Estas son solo algunas de las muchas historias locas y reales que le han sucedido a Jennifer a lo largo de su vida. Suenan como historias de una de las tantas comedias situacionales en las que ha aparecido. De niña, su familia no la consideraba divertida, así que esperaba dedicarse a la actuación dramática. Pero por suerte, para nosotros, encontró su vocación en la comedia, comenzando con grupos de improvisación en Nueva York y en Los Ángeles. Debutó en televisión en 1993, en Seinfeld, en un papel como una de las novias de Jerry. Luego haría participaciones especiales en Frasier, este pequeño programita con Sarah Jessica Parker y, por supuesto, Friends. Ah, y también aparecería en el spin-off de Friends, Joey. Coolidge debutaría en la pantalla grande en 1995 con No es de este mundo y trabajaría de manera constante antes de entrar realmente en la conciencia del público. Y escucha, consiguió su papel icónico como la mamá de Stifler en American Pie de 1999, un papel que volvería a interpretar en American Pie 2 de 2001, American Wedding de 2003 y American Reunion de 2012. Y es que fue un personaje muy destacado en esa franquicia y fácilmente podría haber sido un chiste desechable y muy meh. Pero no, nos dimos cuenta de que esa actriz era algo especial. Muchas otras actrices lo habrían interpretado de una manera casi caricaturesca, solo para hacer reír y ya. Y aunque ese personaje de la mamá de Stifler es, ya sabes, un poco escandaloso, aún se siente humana, se siente real, lo que la hace aún más divertida. Así que todo el tema de la mamá de Stifler podría bien ser uno de los chistes más divertidos jamás contados en la historia de la humanidad. Por siempre. Porque, bueno, sigue siendo divertido. Y en ese momento de su carrera todos la llamaban simplemente la mamá de Stifler. Y aunque es mucho más que eso, se podría decir que se enorgullecía de ser conocida por ese hilarante personaje. Una verdadera comediante, una verdadera artista. Y Jennifer pudo demostrar que no era solo una actriz de una sola película. Pudo interpretar a un personaje similar que no era tan inteligente, pero igual de divertido como el personaje de Paulette en Legalmente Rubia y su secuela Legalmente Rubia 2. Legalmente Rubia es una comedia maravillosa. Bueno, todavía hace reír a mucha gente. La señorita Coolidge comenzó su relación laboral con su colaborador frecuente, o sea, el de ella, Christopher Guest, con la obra maestra, el falso documental, Best in Show. Una vez más, convirtiéndose en una intérprete destacada en una película que tiene un elenco increíble. Interpretando una vez más a un personaje que fácilmente podría haberse vuelto demasiado extravagante, un poco caricaturesco, pero lo hace real, lo que lo vuelve aún más divertido. Continuaría trabajando con el elenco de Christopher Guest en otro falso documental muy divertido, Un Poderoso Viento, otro documental no tan divertido llamado Para tu consideración, y Mascots en 2016. El cineasta Christopher Guest es conocido por permitir que sus actores improvisen el diálogo, por lo que esta colaboración entre él y Coolidge le permitió aprovechar sus raíces de improv. Jennifer Coolidge interpretó un papel secundario en la comedia situacional Two Bro Girls, que se emitió de 2012 a 2017, y mucha gente dice que ella es la mejor parte de esa serie, pero pues nunca la he visto, así que no lo sé. Y aunque yo no la veía, Two Bro Girls mantuvo excelentes índices de audiencia y críticas sólidas durante toda su transmisión. También se la pudo ver en las películas Zoolander, Hootie Tang, y se vuelve absolutamente loca en Down to Earth. Las audiencias jóvenes comenzaron a notarla cuando apareció en una serie de eventos desafortunados, y la clásica de Hilary Dove, Un Cuento de Cenicienta, donde de hecho me parece que es demasiado divertida para una película así. Oye, ¿y viste esas mediocres películas de parodia como Date Movie y Epic Movie? Bueno, ella está en ambas. También la veríamos en American Dreams, Soul Man y Click de Adam Sandler. Luego llegó el 2009, que nos trajo Exterminadores de Plagas, y la señorita Coolidge nos sorprendería a todos cuando trabajó con el maestro cineasta Werner Herzog, en la película de Nicolas Cage, Bad Lieutenant. En esta ocasión, Jennifer realmente nos demuestra que puede ser una actriz dramática. Nos muestra que tiene registro, pero que aún puede mantenerse fiel a su estilo como una mujer fuerte, apasionada y muy bocona. Pero esta vez usa esa energía no para sacar risas, sino para sacar lágrimas. Y para hacernos pensar en las preguntas más importantes del universo. Porque, bueno, Jennifer Coolidge está en una película de Werner Herzog. Pero parece que esta película le abrió las puertas y le dio la confianza para probar algo de drama. Lo cual, por supuesto, veríamos con The White Lotus, pero también lo veríamos en películas como Promising Young Woman y el éxito thriller de Netflix, The Watcher. Pero bueno, sí, a pesar de que Jennifer Coolidge estaba consiguiendo trabajo en algunas películas muy interesantes, todavía sentía que no estaba alcanzando su máximo potencial y dudaba de su lugar en el centro de atención. ¿Iba a ser solo la mamá de Stifler para siempre? ¿Apareciendo en alguno que otro cameo ridículo de vez en cuando? Bueno, pues la propia Coolidge se refiere a esa época en la que sintió que se había alejado de la industria. Le dijo a Vogue en 2021, siento que esa miseria egocéntrica puede ser difícil de superar a veces y puedes conocer a alguien que lo esté pasando aún peor que tú, pero apenas puedes verlo porque estás nublado por tu propio manto oscuro o como se llame. Jennifer Coolidge también le diría a una multitud en 2023, quiero que todos conozcan todas mis historias deprimentes, porque creo que ayudaría a la gente. Siento que soy una buena historia. Pasé por un momento muy difícil para funcionar durante muchos años, porque simplemente no creía que tuviera ninguna oportunidad. Y sí, en una industria con un historial de discriminación por edad, especialmente hacia las mujeres mayores, Jennifer Coolidge experimentó posiblemente los mejores años de su carrera entre el 2022 y 2023, cuando se convirtió en la artista del año de Entertainment Weekly, lo que estuvo acompañado de dos premios Emmy consecutivos. En la ceremonia de los premios Emmy 2023, retrasada por mucho tiempo hasta el 15 de enero de 2024, Jennifer Coolidge recibió su segundo Emmy consecutivo por The White Lotus y lo suficientemente divertido porque venció a cuatro de sus compañeros de reparto en esa serie. No sé si eso habla de la brillantez de The White Lotus o de la escasez de programas de calidad competitiva. Ah, pero ¿sabes qué? Fue muy divertido verla ganar ese premio dos veces seguidas. Su segundo discurso incluso se basa en su primer discurso del año anterior, donde la orquesta la despidió del escenario por extenderse un poco mucho. También en ese discurso de aceptación, Jennifer agradece al director de su programa The White Lotus, Mike White, sí, Ned Schneebly, por su papel en el resurgimiento de su carrera. Pero sé lo que te estás preguntando. ¿Este resurgimiento de Jennifer Coolidge también se debe a la princesa del pop, Ariana Grande? Pues la imitación que hizo Ariana Grande de Jennifer Coolidge en The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon se volvió viral y de hecho generó una amistad entre las dos estrellas que culminó con la participación de Coolidge en el video musical de Thank You, Next de Ariana Grande. Y aunque a todo el mundo le encanta la mamá de Stifler, parece que el personaje de Jennifer Coolidge en The White Lotus puede terminar siendo el personaje por el que la conocen y la recuerdan con más cariño. Pero como probablemente puedas notar, ella no se va a detener pronto. La señorita Coolidge ahora se muestra muy contenta y muy confiada. Está lista para conquistar el mundo. Ya sabes, ganar todos los premios y esas cosas y es que te importan los ídolos dorados paganos. Lo cual, ya sabes, pues a mucha gente sí. Y parece que legalmente Rubia 3 está en preproducción en este momento y ella sigue siendo una de las actrices más trabajadoras de Hollywood. Dedicó su tiempo, se ganó al respeto y lo hizo por más que simplemente dos grandes razones. Lo hizo con su talento y con una sincronización cómica perfecta, trayéndonos muchos personajes que nunca habíamos visto antes, haciéndonos reír de tantas formas nuevas y diferentes y haciéndonos sentir las emociones que The White Lotus quiere que sintamos. Y eso, maldita sea, es perfecto. Jennifer Coolidge terminó de inclinarse y chasquear los dedos. Ahora se mantiene firme por sí misma, con la cabeza en alto, con dos condenados premios Emmy en sus manos, demostrando a todos que es la mejor del espectáculo. Así que sí, a nadie debería importarle una sola baba de perico. ¿Qué diablos le sucedió a Jennifer Coolidge? Porque lo está haciendo muy bien, de ello, lo está haciendo mejor que nunca. Bueno, ¿y tú qué opinas de la mamá de Stifler? ¿Crees que estamos exagerando en todo lo que decimos? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio. Recuerda que Jennifer Coolidge no es mi madre ni tengo el dinero de Stifler, así que tu apoyo es fundamental, porque somos una compañía independiente. Gracias por acompañarme en este episodio. ¡Hasta la próxima!